¡Suscríbete al canal! Hola, soy negro con gafas Y bueno, os voy a enseñar un poquillo lo que he hecho, que ha sido poca cosa, la verdad Fuera de grabación, pues he estado arreglando un poquitín esto Y bueno, básicamente he arreglado un poco este pabellón por la parte de la madera He limpiado esto de mesas y tal, he puesto aquí unas poquitas de cajas A ver, a ver En fin Muy bonito Sí Me voy a hacer la forja Que ahora se llama fragua La fragua de vulcano Sí, el otro día salí a cazar porque no tenía comida Y estuve... Ah, que están cerrados de estos Vale, cerrados de desbloqueo Perdón, es que se ponen automáticamente bloqueados Ya está Ok Y salí a cazar porque... Porque no tenía comida Y estuve loteando un poquito por ahí las bolsitas de basura que me encontraba Ya sabéis, todas estas cosas Me encontré en un coche el pico este que tengo de 171 Que bueno He subido la calidad de las armas un poquito y de las herramientas Y claro, cazando, cazando, maté unos cuantos perretes Y por fin me he podido hacer mi primera forja Que es very important para las cosas Y la voy a poner aquí Ahí está Ole Mi primera forja Ole A todo esto Tengo chismes para la forja No, pero tengo aquí hierro que le vamos a meter ahora mismo Oye, aquí hay... Y clay Aquí tienes ocho cacas humanas Sí, ¿no? Te estaban esperando, eh Zombies Tomaron paño ¡Eh! ¡Combies, combies! Voy para allá Vale Vamos a ir quemando un poquito de hierro y un poquito de clay Ah, bueno, y esto es lo que también he cambiado He tapado las entradas estas que tenían más débiles por aquí Y por este lado Y luego he hecho esa subida Le he quitado la escalera y he puesto esta subida por aquí ¿Hala? ¿Y has puesto que he hecho? Sí Y mis árboles han crecido ¡Oye! Mis árboles ¡Ay, sí! ¡Claro! Los árboles que plantamos el otro día Han crecido Plantamos un pino Y... ¡Toma! ¡Hala! Como mola la entrada esta que te has hecho aquí, ¿no? ¿Has visto qué chula? Más adelante porque sé que han metido Sé que han metido un puente llevadizo Señora ¡Qué pincha! ¡Ah, pues sí! ¿Por qué no lo hacemos? Sí, sí, pero que yo creo que todavía no tengo... Me parece que ese... No sé si se hace en la mesa de construcción esa Yo tengo yo ganas de verlo, ¿eh? En el puente Mira, dos de estos... No tengo nada Nada más que arco Pues... Cógete las cosas de dentro antes de marcharnos ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que...? No tengo nada ¿Qué es lo que...? Pues eso que te cojas las cosas de dentro Pues si no había hacha, ¿no? Pues si no hay yo te hago una ahora Te hago una Pues eso es lo que me ha dejado... Te hago una de... Venga, te hago un hacha Pues eso, chicos Que... Yendo a cazar el otro día ¡Hola! ¡Qué bonita! Perdón Seguí por esta carretera Y descubrí un sitio Que es donde... Donde quiero ir hoy Para que lo veáis Toma un hacha Y ya Vale Así que... Voy a hacer una cosa Para no tener que... Entrar allí otra vez Voy a hacer aquí Un cajón de estos Para dejar cosas así En plan, rápido Voy a hacer un cajón de estos Porque van a billar hacha este Va Ahí está Así mismo Dejo aquí Lo que ahora mismo lo voy a usar Por ejemplo esto Por ejemplo esto Por ejemplo esto 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 me lo llevo por si acaso Y esto también Esto me lo llevo Por supuesto Y ya está Vamos a ir así Y... Vamos al sitio que os quiero enseñar Así que vamos Vamos allá Ábalos torres Dígame Aquí hay sangre Es sangre a coporro Sí Porque es que ellos son bien Sangre de muerte Yo creo que en esta alfa Estos pinchos No sé por qué No sé Pero yo creo que son Aunque valen caros hacerlo Vale Cada pincho vale 100 de madera Joder Ah pero... Pero yo creo que van bien Destrozan, ¿eh? Porque se ha pinchado antes Un zombie ahí Y se ha hecho... Se ha hecho mixtos ¿Vas bien? ¿Vas bien? La verdad que sí Sí, sí Así que... Bueno voy sin nada Como siempre Pero me da igual Bueno da igual Si lo que vamos es A un sitio Para hincharnos de... De lootear Jajaja Está muy lejos Falta mucho Hemos llegado el canal Me hago pis Falta mucho 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 ¡Aaah! ¡Aún falta mucho! ¡Nada! ¡Por fin! Ahí está Ya lo veo De la noche ¿Coño estaba al lado? Sí, pues eso es que no lo habíamos visto Claro, por este lado no había venido Pero el otro día pues Ya te digo Como salí a cazar Porque es que no tenía Para hacerme la forja pieles Ni tenía nada Pues Yendo por esta zona dije ¿Cómo se llama el sitio este? ¿Dónde vamos? Aquí está Hotel Ostrich Bienvenidos a mi hotel Ostrich A ver Cuidado aquí Que yo el otro día aquí Maté perrillos Ya no sé si habrá Bueno, el hotel Onde que es la basura de fuera Y eso Pero esto está cerrado Como veis No he entrado Al hotel Así que No quiere cantar conmigo Es que esa canción no me la sé Como que no La del Hotel California Ah Bienvenidos al Hotel California Te puedes lutear Te puedes lutear Y te lo llevas 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 Ya sabes Es tu canción Adentro Hombre Bienvenidos Oye plantas Al hotel Ostrich Oye Esta es la cochera del hotel Ostrich Ostrich Es que es grande Bueno Yo Ya sabéis Lo voy pillando todo La madre está fresca Y hay que Para que no hay nada Un nido Lo voy pillando todo Y luego ya O sea Que hace un nido en un parking A ver Esto luego coge Almodóvar Y hace una película Un nido en un parking Por favor Esto que es que sí Y un tronco de madera Es que ¿Qué es que esto es? Señores de se vende Como diría una que yo conozco Señores de se vende Señores de se vende Sí, ayúñago Uy, una mochila Por allá Señores de se vende Hombre, dos lápicas de comida Bien Señores de se vende Espera que te ayudo Sí, dale Oye, la luz Uff Es una joroba córneas Que no veas, eh Uff Venía, soy blanco Anda, pues siempre salió otra vez fuera Oh, leí Bueno, pues ya está, chicos Espero que os haya gustado El enfocamiento del hotel Jolín, pues por aquí Sí que es más fácil Vamos a resistarnos en recesión A ver Recesión Cinco dólares Habían hecho poca caja Del hotel Los trichetes Me la llevo por aquí Pues la hecha este que más Esto es una Un hecha Claro, hombre Es que para eso entré Para construir un poquito Y al mismo tiempo Pues también subirle el nivel Un poquillo a las herramientas Para que cuando se viera la forja Me saliera De un poquito de calidad Pues Porque si no, pues Hola, que pincho Hola, ¿quién ha estado aquí? No, es Viene de serie En algunos sitios Hay pinchos Como en las casas esas ¿No has visto que hay en las casas también Quemadas muchas veces Pincho en la puerta? Coño, pero están aquí En mitad del pasillo Claro, pues si Aquí no entró nadie ¿Quién va a entrar aquí? ¿Quién va a entrar aquí? Ya, hombre Ya Ya Aquí no entró nadie Bueno, pues se rompen con el hacha Con nada, ¿eh? Con dos golpes Pero los zombies las empupan Sí, eso sí Pero luego decís ¡Uy, sillas! ¿Aquí hay sillas? ¿Un casco? Voy a montar una tienda de sillas En Apepkin Que lo sepas Hay una caja fuerte Que de momento No la voy a saquear Porque... Uy, cada vez que voy a un sitio Ya está Que de momento No le voy a saquear ¿Quieres un mono para ir de granjera como yo? No Ah, no, no Tal vez Esto no es un mono Y aquí hay cajas fuertes Pero... De momento No, no puedo Porque el pico que tengo este Es muy malo ¿Y por qué no le abrimos entre los dos la caja esta? A ver Espérate Voy a ver primero A cómo tengo Cómo tengo la skill A cómo tiene la skill De... A cómo la gastan la skill Es que prefiero a... Lo tengo al 2 Me falta un punto para subir el sello de calidad este al 3 Así que prefiero esperarme Bueno, vale, pues no Porque se supone que con eso Se supone que da el mejor look Ah, mira, cada vez que pica rompes un pincho ¿Eh? Pincho está flexible Me da mucho Costiturin Caras Vale, bueno Vale Otra cafinita Con una maquinita de estas De... De... De vender bebidas Ya voy ya una agua, tres plantas voy a empezar a despedazar ya cosas porque ya ya voy con el inventario lleno si es que hay una llave como una llave una llave una llave english que bien me viene el escándalo porque no he podido desmontar nada porque no te la dejo ahí te la dejo la llave y nada regalo de la casa donde la he cogido aquí, hombre es un poco mierdosa pero a caballo lo he regalado de nada esto también lo voy a romper porque te da cuero y el cuero es bien no es verdad la calidad es un poco mierdosa pero de eso tú no tienes la culpa lo mismo se alegra que dice bueno está bien aunque es una mierda pero está bien hombre, es verdad es un poco mierdosa la calidad fíjate esta terraza esta terraza que sales mira, vete para acá voy voy que estoy despedazando sofásos es que de verdad que flipo voy a poner un libro de reclamaciones digo un libro, una reclamación mira tú te crees tú ves normal que yo pique esta puerta si y tenga esta habitación y tenga vistas al campo santo que está allí la funeraria la funeraria que ahora después vamos ahí también a visitarla la funeraria la funeraria el corral de los quietos es el muerto tieso si como es posible esto de verdad de ver a mi que chulos los pillones morroñosos a ver aquí hola y aquí caiga y barrotes anda necesito vaya troll de cuarto he hecho que he dado al hueco la jalera yo he encontrado alguna latilla pero vamos que poca cosa la verdad yo esperaba más gusto aquí que es muy bonito lo único que me estoy llevando ya te digo el cuero de los sofás es lo que más vale cuero repugado y ya está mira dos de café ah por cierto otra cosa me he dado cuenta que el terreno donde he establecido mi base ah pues no se puede plantar en esa tierra o sea que tendré que ir cantar plantar plantar ah plantar tendré que ir al sitio tendré que ir al sitio con tierra buena traerme un montón de tierra buena y hacer ahí un huerto con tierra buena pero y si quitas el suelo y plantas tierra fértil no te dejará claro eso es lo que lo que acaba de decir ah vale perdón es que estas horas ya no riego las plantas eso es lo que acabo de decir hombre bueno tu me entiendes ya que yo yo estoy ahí agüita me he encontrado una llave mejor ah guay guay ahora te la cambio vale uy olé una pistola de 301 olé pues me hace falta que vengas y te doy la otra que tengo que es de 61 que se que hay ojo hay va madre mia En los celos me tiene alergia A ver, ¿dónde está usted? Me tira para atrás y toda la silla Venga usted, anda ¿Dónde estás? ¿Es que estás arriba? Arriba Baja Ven ¿Dónde vas? Aquí, este váter te he dejado la otra pistola Toma No, 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 no me dejes, no tengo hueco Coge la y tira la otra Que no, porque es que... A ver, voy a tirar... Me cambié por la llave Voy a despedazar eso Vale, ya está Que coge la pistola Y toma, te doy la mitad de las balas que... Ahí te he hecho 35 balas, ¿vale? ¿La has pillado? Ahora voy a acabar contigo Arriba las manos Dame todo lo que lleves Quita, hombre Oiga Señorita, coopere Coopere Es un rehén muy rebelde Oiga Oiga Me voy Oiga Que la estoy apuntando a un arma No No De verdad, ya no hay respeto para los ladrones No No Con redes así... Yo me jubilaba No 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 ¡Hola! ¡Cómo mola! ¡Mira dos cajas! ¡Hombre, hombre! ¡Por fin algo bueno! ¡Qué buena vista! A ver... ¿A dónde hay aquí? A ver qué hay aquí, eso digo yo. Bueno, pues una parte de rifle verde... ...que me lo tengo en el momento. Pues nada, me la llevo y tiro al... ¡Dale! ¿Qué? ¡Ábrelo, por Dios! Que te va a gustar lo que hay dentro. ¡Olé! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! Bueno, he de decir que ha merecido la pena venir a los dedos. Mira, una pluma afuera. Esto me lo llevo para mi forja. Yo de café lo tiro. Estas partes también me las llevo. A ver, ¿qué más tiro? 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 Tres huevos, dos tiros... Tíralo, que yo lo cojo. Y... Y esto. ¡Ay, los huevos, la viste! ¡Olé! Eso sí. ¿Ves? ¡Eh! Si es que... Si no vengo yo contigo, no te salen las cosas buenas. Esta chaqueta también querría llevármela. Así que voy a dejar estos cuatro vendajes aquí y esto. Y ya vendré yo. En otro momento, apores. ¡Olé! Y... Y ya nada, porque ya voy con el inventario que te voy a decir. Voy a desmontar esto con la llave. Pero es que no me entra nada más. Como siempre, esta ropa no quiero tirarla para cuando vaya... ¡Olé, me voy, me voy! Así, Dios. ¿Qué pasa, oye? Que es cristal. No lo rompa el techo. Que se ha caído el techo de acá arriba. Uy, qué peligro tiene. Vámonos. Vámonos antes de que alguien sufra un accidente. Y se derrumba la tele entero. Con nosotros encima. Vámonos. Vámonos, que no me sirve de hecho un pelo. Es muy peligroso. Anda, que no molaría eso. ¿Qué ha pasado? A ver, cuenta. Retransmite. Es que le he dado un golpe a un cubo que había aquí en la pared. Y de repente aparece un zombi este. ¿Pero está fuera del hotel? Sí, en la entrada principal. A ver. Es que mira. Mira este cubo. A que parece que tiene la cara de un bicho. Mira. Escúbete. Ah, sí, sí. A que parece. Las caras de verme. Pues es que le he dado un toque. Y ha aparecido el toque este. Y me he cagao. ¿Sabes? Pero me he cagao literal. Vamos a la funeraria. Sí, sí, tú también. Pero yo me he cagao. ¿Y qué? Sí. Me hace mucha gracia. Vamos a la funeraria. A ver. Uy, tengo el hacha medio rosa. Pues ahora te hago otra, hombre. Uy. Joder, mal rollo. Uy, mira una librería. Hombre. No me gusta el mazo, pero bueno. Me lo leo. Nada. Nada. Acabo vacío. Cofre. Cofre sin nada. Cofre vacío. Queridos hermanos. Queridos hermanos. Queridos hermanos. Queridos hermanillos. Oye. Uy, hombre tiene. Ahí tengo la cara. Uy, cuántos ataúdes. Es tanto vacío. El libro del cuchillo de casa. ¡Ole! Hombre. Esto sí me gusta. Mira, y aquí hay dos de pegamento que si te caben lo puedes llevar. Vale. Listo. Vale. A ver aquí. El cuarto vale. Listo. Vale. Esto lo descargamos. No me gusta el sitio este. Me da... No me da... No me gusta. Yo me salgo. No me hace gracia. Esto es lo mismo de antes, ¿verdad? Sí. Y ya está. Ya no hay más nada aquí. Ya lo hemos visto todo. Pues vaya, ¿no? Ah, no. Que aquí hay una puerta. Pero esa puerta dará a la calle. Bueno. Arriba hay como una especie de chimenea. O algo extraño. Hay un chico. Ah, no. No dará a nadie. Campanario. Uy. Uy, este sitio que bonito. Entraga. No hay un chico. Vente, vente. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Eh? Me gusta. Oh, eh. ¿Eh? Que buen rollito. Jodien, si son los crematorios. Que buen rollito. Depósito, depósito. Ya, ya, ya lo veo. Mola, hombre. Mola el sitio este nuevo. No mola, los crematorios no molan. Hombre, no mola. A ver, claro que no, es la vida real. Porque quiere decir que lo han puesto nuevo en ese alfa y está chulo el sitio, hombre. Hombre, eso sí. Mola, ya se me ha roto. Mola leche. Toma. Toma otra. Mola, eh. Como mola. Hombre. Ah, mira, esto sí es el crematorio. Joder. Ostras, que chulo. Pero que está muy bien nicho. Vamos, que mola la de esta nueva. Mira, dos clavos. Mola el sitio nuevo. Ay, no voy a poder dormir. El sitio de carbón. Mira, aquí hay balas. Que no puedo comer. Los clavos. Lo que será. ¿Balas de cuáles? De escopeta y de pistola. Uff, a mí no me caben. Me caben a ti. Un libro aquí arriba. Ah, no. Eh, voy a ver. Tira la carne de pocha. Eh, tira... Dos. Es que h... Hombre, mola la localización... Está chulo, hombre. Está bien, pero no muy alegre. No, no suelen ser alegre estos cuadros. No, no suelen ser alegre estos cuadros. No, no suelen ser alegre esos cuadros. No, a mí ponme un parque de atracciones o algo. Y dices que diosesbraríos pasando a ti me habelen a la calle, pues. Eso da a la calle Y que dices, que arriba Has visto tu como hay alguna parte Que se pueda subir o algo A ver, hueco Anda coño, no sabía que dejaría ahora el paquete Claro Pues eso ya lo pusieron Lo puedes elegir en la configuración Si quieres que te lo marque en el mapa o no Anda que chupiler Deja las cosas Si quieres ahí Si no tenemos que luego ya la meteré Está guay El cofrecillo aquí de transición Y así pues no hay que Tengo que arreglar El otro pabillón por no lo también de madera Y eso Que no lo sé, no sé qué hacer Si ¡Ay! Que guantazo Me metí y ya me he roto un hueso Si es que el hogar es pa' huesos Pero igual Se te pasa Madre mía Pues 100% de comida Tengo una yuca de esta Ala, pues ya voy y coja Hombre ya Coja, como en la canción esa De cojo torta y sordomuda, ¿no? ¿Cómo era? No me la sé No me la sé Cojo Bueno Ciega Sorda No sé Sorda, coja y sordomuda Despeinada y testadura Sí, despeinada y testadura Yo creo que te lo estás inventando Pues nada Pues lo que decía antes Que no sé Si Quizá Que creo que si lo voy a hacer Creo Estirar Empezar a cavar Cuando tenga herramientas Un poco mejores y eso Y hacerme Una basecilla Subterránea Me apunto Me encanta Lo dejo que es subterráneo El modo topo Es lo más Creo que sí Me apunto Me apunto A reformar Oye, por la yuca Es bien, ¿eh? Claro Aquí lo bueno que tiene este sitio Mira, esto es El de este blanco Nitrato ese Ah, nitrato Esto es nitrato No me digas Claro, esto es nitrato Esto es la vida El desierto está muy bien, la verdad Porque tiene muchos recursos Bueno Madera, por ejemplo No tiene Ya, bueno Pero como nos hemos traído ¡Olé! Tengo 14 puntos para gastar Pero como nos hemos traído arbolillos Pues repoblamos Y ya Y no importa Que no tenga Porque ya ha atrevado Confundí un sómigo en un árbol Vale Vale Ah, guío, se ha caído arriba Encima... Ah, no Tengo aquí una lata Tengo, tengo, tengo yuca Los huevecillos Esos finidos también hay Buf, mogollón O sea que eso está guay Pum, tapaba Eh, que hay que subir la montaña Pues subimos Eh, llegará por la montaña Exactamente Cuando venga Llegará por la montaña Cuando venga Cuando venga Hacía mucho que no cantaba esa canción Tú, 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 tú me lo digas A ver, un, un pequeño concursillo para los amigos que vean el vídeo Ajá ¿De qué Peli Es esa canción que acabo de cantar? Ajá Llegará por la montaña Cuando venga Cuando venga Eso es A ver si lo sabéis Me gusta, me gusta Está el, el acertijo ese Damos una pistilla Es de un niño Eso Ya está Ya está El protagonista es un niño Efectivamente Ya Y ya no diga más nada Es que al final Va a pasarse De castaña oscura Jopé, pues Yo creo que estaba esto más cerca, pero ¿Dónde está esto? Juego de Tata de Agua tampoco, eh Pañanas Pues esto ¿Cómo se llamaba? Hombre Esto más bien no, ¿no? En todo caso La tierra esa quemada La tierra ¿Cómo se llamaba? Pero ¿Cómo se llamaba? El paisaje El mapa Por donde iba Por el mapa, ¿no? La comarca No, pero el camino hacia donde iba Mordor A Mordor Mordor, bueno Sí Mordor era donde iba A llevar el anillo, ¿no? Sí Pero los ¡Hola, una batería 417! ¡Joder, qué bien! No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Es que no sé a qué te refieres Mira, aquí está la caja El sitio El mapa El mapa El territorio Leche Pero no me sale la palabra, joder No me acuerdo La comarca La comarca La comarca de donde era Frodo El terreno por el que iba Ah, sí, sí Tienes un mapa ahí Del Señor del Anillo, ¿no? Ah, bueno, ¿verdad? A ver, te bajas de la caja O para que la pueda Uy, mira que viene por allí En fila Bien Ah, son muy funcionistas ¡Hole! A ver El libro de Mac 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 Mag 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 A ver Vale, botas de chatarra Yo me he emocionado Porque quería que era otra cosa Pero vamos En realidad es Vaya mierda de luz Que he matocado Pero bueno Mira, mira, mira Ama matar A ver Mira, mira Mira, mira Mira, mira El zombie saltarín Mira, mira Mira, mira Ama matar A ver Ahí va Ey, pero ¿y pasan de nosotros? Sí, yo no sé, son... Son tres domingueros Son vierrantes Cuidado que oigo más por aquí Ey Joder, no me lo oí, que malo soy ¿Dónde está? Hasta aquí Ey No, cargaste a todo ese Vale Clavos Los clavos son bien ¿Cómo se llamaba el mapa? Espérate La Tierra Media ¿La Tierra Media? Sí, claro, el mapa de la Tierra Media Eso, a coño, si lo ponen en grande leche Tierra Media Sí, eso Pues ya, pues ya, pues ya Volvamos al mapa Ah, sí Tierra Media Pues eso Volvamos a la comarca Digo, a casa Llegará por la comarca Llegará por la comarca Llegará por la comarca ¿Cuánto pide, eh? Pues no recuerdo 4 y 1 Uy, estás experimentando la insolación de nivel 2 Eso, eso es lo que tengo yo Dios mío, Dios mío, vamos a morir Venga, que ya he llegado aquí, hombre No me hagas eso 125,2 Eh, qué bonito mi arboleda aquí, eh Para que no me falte la madera Jeje, has traído la vida a este planeta Sí, al desierto He traído vida al desierto Hacerme el zumo de Yuka A ver si recupero Yo ya estoy llegando, así que me voy a refugiar Corriendo en la base ¡Corre! ¡Pollito! Ay, que ahora no voy a poder saltar Si no tengo energía de esta ¡Madrid! ¡Comete esto! ¡Oe! Ni yo tampoco Espera, cuando moremos ahí en la rampa Tiene algún problema Venga, pilla, pilla, pilla carrerilla Espera, me subo aquí Y me espero ¡Jope! ¡Madre! Esto es sin extremis ¿Esto qué es? Cantora, cantonera de lanzacohete A dos por hora, va Lo guardaré, pero vamos, lanzacohete Madre mía Madre mía, pero si es que Te veo Venga, vale Eh, redoble de tambores ¡Hasta luego, Luca! No me he partido la pierna porque ya la tengo partida Mira el otro como viene Sí, sí, sí A dos por hora Bebé, por favor Pero porque yo quiero Por favor Pero es que no puede ser esto Árboles blancos Es chulo A ver Eh Joder, ¿en serio? Me he vuelto a caer Te digo yo que me mataré No puede coger carrerilla lo que tiene No, y es que encima como tengo la pierna rota también Madre mía Yo tampoco voy a llegar Ay, ¿qué tengo aquí? Anda, que... Pero si es que tengo 13 de su... ¿Qué tenías? Tengo 13 de jugo de yuca encima Pero igual, yo me he tomado una y no me he hecho nada Pero es que no me he dado ni cuenta Que lo tenía, ¿sabes? ¡Oh, Dios! Me snafré Bueno, menos mal que te has muerto en la puerta del hogar Me he snafrado, pero bien he snafrado Pero espérate que es que yo me voy a snafrar también Joder Y bueno, chicos Yo creo que vamos a dejar el vídeo aquí Con este bonito... No, no ¿Ah, no? Tú salta Salta y muérete Joder ¿Por qué? Para acabar bien Que lo quiero bien y me voy a reír Lo quiero Que tengo el wellness a 103 Salta, salta Salta valiente Vamos Que no puedes... Ahora Va, adelante Espera, espera Hasta luego, loca No te ríes, ¿eh? Me he atorcado, me he dado Claro Porque no he podido saltar Bueno Pues por un frey, no tienes frey Ya, eso es lo que voy a hacer Que estoy tonta también Si es que... No te ríes, no te ríes No te ríes, no te ríes No te ríes, no te ríes Hombre La madre que... Y lo vuelto a poner ahora Para toblearte La madre que... La madre que... Uy, 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 uy Que te... Que te voy a dar... Que te voy a dar... Será... El chico Que bueno Que leches se ha metido Y dice Pero oye, ¿por qué me caíte yo? Pues muy gracioso Pero he pedido 10 de wellness Guapo Bueno, hombre Y lo que nos hemos reído, jope Claro Bueno, pues ya está Anda, pasa Pasa, pasa Que... Que bueno Ay, madre mía Bueno, chicos Y con este... Troleada tan gordísima De nuestro queridísimo amigo Turrencio Aquí me quedo plantado Nos despedimos Hasta el próximo episodio Hasta luego Adiós Adiós